Aunque mejoramente costará olvidar que fuera de mi mente Si duele el oído de la mañana, esta noche que Nunca fuimos compatibles tú y yo, pero con los supuestos se apartan Señor de la luna, yo que fui tu sol, no hay descartación en mi planeta Si sabes que yo soy un desastre, que soy el peor novio que amante Cielos tatuados en la piel Salte, cinco horas con un camica Bailé, tu fuego y sin miedo a quemarme Si duele el oído de la mañana, esta noche que Estar yendo será nada, merecer la pena que Intento que mejoramente costará olvidarte fuera de mi mente Si duele el oído de la mañana, esta noche que ¡Gracias! ¡Gracias!